Perdida, perdí, con tu cabeza y sar, solo tú y nada más Y me duele al pensar que nunca lo serás, de mí era perdida Y me duele al día que de mí me da por el cielo Y me duele al pensar que tu amor te protege y se da un olor Te diga en el mundo que era Dios